Hoy es el primer día de la presidencia española, del Consejo de la Unión Europea. La Ucrania va a estar en el centro de todos nuestros debates. Y eso puede crear ciertas grietas dentro de los países europeos, entre aquellos países más comprometidos, mientras que otros países se ven menos comprometidos y lo observan con cierta distancia. Es verdad que por parte de la Unión Europea se mantiene un discurso en el que se intenta de alguna forma acelerar la integración de Ucrania en la Unión Europea. España va a tramitar, va a gestionar determinadas cuestiones, como es el informe del próximo mes de octubre, de las medidas que está llevando a cabo, que está implementando el gobierno ucraniano de cara a una posible incorporación dentro de la Unión Europea. Pero ese proceso es muy largo y la posibilidad que tiene España de acelerar ese proceso durante la presidencia del Consejo es verdaderamente muy limitada. Los activos que puede aportar España en el tema de Ucrania, básicamente, yo creo que es una cierta distancia del conflicto. Es decir, España no es un país particularmente interesado en consolidar a Rusia como nuestro enemigo, sino que marcamos cierta distancia geográfica y en cierta medida política. Eso debería incluir otra mirada hacia el conflicto, pero también debería hacernos reclamar la importancia que tiene el flanco sur, que es una amenaza realmente, es un desafío para la seguridad española. Y ahí también está el grupo Wagner y también está Rusia. Por lo tanto, es otro componente de inestabilidad para la propia Unión Europea. Así que, en la medida en que la presidencia del Consejo por parte de España pudiera atraer también la atención hacia ese aspecto y conseguir compromisos por parte de la Unión Europea, sería también interesante. Gracias por ver el video.